Gracias, Demetrio. Buenas noches. Caminar la tan importante carretera, camino que para los lugareños de allí, como para los cientos de turistas que visitan la cascada del mismo nombre, sería de gran importancia. Hacerle un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, por el motivo de que estamos arreglando, están arreglando personas de la comunidad de Arroyo Grande, el camino de la misma comunidad, que desde los bueyes hasta Arroyo Grande. En esta ocasión le hacemos el llamado porque necesitamos material para que la carretera no vuelva a estar en las mismas condiciones de antes. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora damos paso a nuestro compañero Miguel Montilla, de la provincia de Duarte. Buenas noches.